Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz Ramsés Pech, prestigiosísimo analista económico y asesor de la industria energética, socio de Carabia y asociados León Rampech Architects. Ramsés, muchísimas gracias, te aprecio mucho, mucho la desmañanada para poder estar con nosotros. ¿Cómo ves toda esta situación del petróleo internacional, Ramsés, y de qué manera nos afecta a México? Bueno, lo que estoy viendo ahorita, y buenos días don Ricardo, lo que estoy observando es, lo vamos a poner desde un punto de vista de ajedrez, son movimientos estratégicos que están realizando países que tienen un alto control, y lo hemos visto en el 2020, sobre todo en el precio del barril, y que incluye directamente en las economías a nivel mundial. La primera jugada que estamos observando, y lo vamos a llamar así, que está moviendo su torre, es Rusia, en donde está amagando con la invasión, y el día de ayer con el reconocimiento de dos ciudades que son independientes, y esto es simplemente en el sentido, y hay que dejarlo claro en el público, es un punto estratégico, energético, sobre todo en la parte logística, en donde en el futuro Rusia pudiese pasar una mayor cantidad de volumen de gas natural a Europa, en función de la demanda que estamos viendo que se va a incrementar. Entonces, esto lo estamos viendo desde un punto de vista económico, energético, y de estrategia, y sobre todo tomando y creando incertidumbres para crear percepciones, que es lo que estamos viendo desde la madrugada del día de hoy en el preso del barril. Ahora, ¿de qué manera esto nos va a afectar a México en el sentido de ingresos, de producción? En fin, no sé si estamos en capacidad de producir más y aprovechar este momento, o no, Ramsés, pero tú eres el experto en ello. Bueno, lo primero, hay que recordar que México no puede producir más, debido a que desde el año 2020, en abril, firmamos un acuerdo porque estamos en el PEDMA, y no es producible, podemos producir más de 1.753.000 barriles, hasta el momento, de acuerdo a la última reunión que tuvieron los países de los PEDMA, donde México rectificó esta producción. Segundo, nos beneficia, sí, porque el precio del barril lo tenemos contemplado en la ley de ingresos en el 2022, más o menos 55 dólares, y hoy la mezcla mexicana se ha mantenido, y hoy estoy observando que puede cerrar a no más de 91 dólares del barril. Es decir, tenemos ingresos en los próximos días de gran cantidad, y esto puede beneficiar a los ingresos de la nación. ¿En dónde puede no ayudar? Bueno, ya lo hemos visto desde hace, ya vamos dos semanas, en donde no se está cobrando en la gasolina regular el 10, y esto origina que el gobierno no tiene control ya sobre los precios de la gasolina regular, porque no tiene una herramienta para controlar el precio. ¿Y esto qué es lo que nos va a decir? Que si llega a 100 dólares el barril, podemos tener una inflación directamente que afecte al consumidor y sobre todo a la canasta básica. Y si llega a mantenerse o tengamos un precio del barril los últimos días, de arriba de 95, pudiera desaparecer también el impuesto que se paga al diesel. Esto es preocupante porque el ingreso que se esperaba de la recaudación del jet no lo vamos a tener, y esto va a causar que el ingreso que vamos a tener por las divisas de la exportación de crudo, bueno, compensa en gran parte de esto. Aquí la pregunta es, lo que nos dijeron el 28 de diciembre, ¿estamos seguros que vamos a dejar de exportar en el 2023? Porque viendo las estadísticas del futuro, don Ricardo, el precio del barril hasta el 2023 no baja de 80 dólares. Bueno, entonces tenemos que estar muy atentos. ¿De qué depende que el país le vaya tomando el pulso a toda esta situación, Ramsés, y que apliquemos políticas públicas de carácter técnico con expertos como tú y no de carácter político? Bueno, lo primero que hay que comentarle al público es que en la madrugada, a las 3 de la mañana el precio para el mes de marzo llegó a 99 dólares. Para el precio del barril, estoy tomando como dice el Brent, a las 4 de la mañana para abril llegó a 99 dólares. Y en mayo el mismo Brent, a las 2.30 de la mañana llegó a 93.31. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, estos valores, lo que pasa en México, como bien lo comentan, debemos dejar a un lado la política, y sobre todo las políticas de energía, que es lo que va a venir en el futuro. Es entender que la transición energética no es simplemente el hecho de cambiar las leyes para generar la electricidad. Lo vamos a dejar claro en esto, don Ricardo. La transición energética está dividida en el mundo en dos fases muy importantes. La primera fase, que es al año 2050, es cómo se va a generar la electricidad y se pretende que estén con energía limpia o renovable, que emitan cero contaminantes de dióxido de carbono o moléculas de dióxido de carbono. La segunda parte va a ser, en el año 2050 en adelante, la mayoría del transporte sea de la parte del sector eléctrico. Si son carros eléctricos, aviones eléctricos, barcos eléctricos, pero eso va a ser del 2050 en adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que no entendemos que la transición energética requiere cierta cantidad de inversión, y el mundo está diciendo que se necesitan alrededor de 4 billones de dólares anuales a partir del año 2030. Imagínense en México que seguimos pensando quién genera o cómo va a generar la electricidad, si PEME, si PEME, si PEME, son los que deben de ser el garante. La pregunta es que en México todavía no tenemos ni idea de que es una transición energética en función de globalizar. Y te lo digo en ese sentido. Están teniendo la semana pasada, está sacando un plan para que de los combustibles fósiles, sobre todo del carbón de cenizas, recuperen cobalto, níquel y tierras raras que se utilizan para la construcción de carros eléctricos, y de lo que proviene del agua del fracking, dice que pueden encontrar extractos de litio. Entonces, imagínense si Estados Unidos, de sus desechos, está sacando minerales que en su momento dado pueden recuperar. En México, ¿qué estamos haciendo? Solo estamos preguntando en cómo o quién va a generar la electricidad. ¿Algún otro aspecto sobre esta situación actual y en el cortísimo, mediano plazo, Ramsés? Algo que no te haya preguntado y que creas que es importante puntualizar. Bueno, lo más importante que debemos de entender al público es que en el mundo lo que se tiene que hacer es una conversión del transporte. Es decir, todo el mundo utilizamos aviones, carros, barcos, trenes, y todos ellos necesitan una combustión. Lo que van a hacer muchos que construyen hoy tipo de maquinaria es tener un menor consumo, pero recorrer una mayor cantidad de kilómetros. Y es por eso que hay que entender que la tracción energética no es solo la generación de la electricidad, sino es disminuir en forma gradual la utilización de carros que hagan la combustión. Y se lo digo en este sentido, por ejemplo, si usted hace un viaje corto de, supongamos, de México a Monterrey, por cada kilómetro, por cada pasajero, se emite una huella de dióxido de carbono de 255 gramos. Quiere decir que posiblemente usted esté generando entre 200 y 250 kilogramos de dióxido de carbono por persona cada vez que está viajando una persona a Monterrey. Entonces, creo que aquí lo importante es que en México no estamos entendiendo que la transición no se refiere solo en cómo está generando la energía, sino cómo la vas a aprovechar, cómo la vas a reciclar. Y en este sentido, creo que en México, vuelvo y repito, como hemos platicado, no hay un plan de largo plazo. Dejemos de estar perdiendo el tiempo en ideas que no llevan a un futuro en este país y mejor hacer planeaciones de largo plazo. Y creo que dejemos de discutir cosas que no nos llevan a un fin seguro, porque hoy estamos viendo que el ajedrez se está moviendo y se llama incertidumbre. Imagínense, si llegamos a tener un precio de barril de 100 dólares por dos semanas, y ahora que tenemos en abril, enero, febrero, marzo, marzo y abril, tenemos un precio por arriba de 95 dólares, imagínense qué tipo de inflación vamos a tener los próximos dos meses, y el poder adquisitivo de nosotros, cómo va a estar mermado cuando tengamos una canasta básica, y, sinceramente, el valor en función de lo que estamos viendo hoy en día. Pues estaremos muy atentos y, como siempre, con mi agradecimiento más sincero y profundo, Ramsés, porque es muy, muy aleccionador escucharte. Aprendemos mucho. Gracias. Gracias. Que tengan un buen día y cuídense. Buen día, Ramsés Pecha, analista económico y asesor de la industria energética. Bueno, pues para mí es el hombre que más sabe de estos temas y cómo se mueven los mercados, sobre todo. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx vamos a ver. No, 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 No No browses Gracias.